Una profesora de Derecho de Harvard está siendo criticada por sus comentarios en un artículo sobre los riesgos de la educación en el hogar cuando los padres se enfrentan a escuelas públicas cerradas debido a la pandemia de coronavirus. En la edición de mayo y junio de la revista Harvard, Elizabeth Bartolet, profesora de Derecho y directora de Facultad del Programa de Defensa Infantil de la Escuela, temía que los niños educados en el hogar no pudieran contribuir a una sociedad democrática. ¿El problema es? ¿Creemos que los padres deberían tener control 24 barra 7, esencialmente autoritario sobre sus hijos de 0 a 18 años? Bartolet preguntó. Creo que es peligroso. Creo que siempre es peligroso poner a las personas poderosas a cargo de los impotentes y otorgarles a los poderosos la autoridad total. Sin citar ejemplos específicos, la Mestra de Derechos Civiles y Derecho de Familia argumentó que los niños educados en el hogar tienen un mayor riesgo de abuso. Creo que una abrumadora mayoría de legisladores y estadounidenses, si observan la situación, concluirían que se debe hacer algo, dijo Bartolet. Michael Donnelly, director de Alcance Global y asesor principal de la Asociación de Defensa Legal de Homestrol, HSLDA, cuyo objetivo es el artículo, dijo a Fox News que las opiniones expresadas son extremas. Las recomendaciones distópicas de Bartolet son sordas y han provocado una tormenta de respuesta desde perspectivas políticas y religiosas. Y deberían haberlo hecho, dijo Donnelly. Su evidente desconfianza hacia los estadounidenses promedio es fuerte y clara. Agregó que el llamado de Bartolet a una presunta prohibición de la educación en el hogar, porque considera que los padres estadounidenses de educación en el hogar son demasiado ignorantes o demasiado religiosos, va en contra del peso de décadas de investigación académica sobre la educación en el hogar que demuestra resultados académicos, cívicos y sociales positivos. Gracias por ver el video.